Señor Intendente, hoy Berón de Astrada se vistió de fiesta con la presencia de funcionarios nacionales y también con la apertura de los sobres de la licitación de las obras de 40 cuadras de asfalto. Exactamente, bueno, como bien lo dijiste, hoy fue la apertura de la licitación de obras donde realmente Berón de Astrada vivió un acto histórico porque también nos acompañaron las autoridades nacionales como el Secretario de Seguridad, Sergio Verdi, el hermano del futuro Presidente de la Nación, el Pepe Scioli, estuvo también el Ministro de Planificación y Obra Pública del Gobierno Provincial de Scioli y bueno, sobre todo el Secretario de Deportes, que es un amigo que amaba Espínola, donde hemos concretado un paso de este proyecto tan anhelado por los astraedeños y tan ambiciosos en los primeros tiempos cuando empezamos a transitar, ¿no? Así que realmente hoy se haya concretado esto para nosotros nos llena de orgullo. Bueno, como usted dijo, se concretó este proyecto, pero coméntenos un poco, usted seguramente que gestionó y anduvo, no habrá sido fácil, ¿no? No, no es una tarea fácil, tampoco es difícil, yo creo que cuando uno se propone cosas se puede lograr. Es un proyecto que empezamos en el mes de diciembre y bueno, prácticamente en 10 meses, un tiempo récord de poder concretar una obra donde superan los 45 millones de pesos y que realmente es un proyecto que, como te digo, en su momento creíamos que era un poco bastante difícil, que era bastante ambicioso, pero bueno, creo que esto hoy está demostrado y que se puede. Y es un proyecto que consiste en 40 cuadras de pavimento con iluminación, demarcación vial, como toda la ley de tránsito lo requiere, porque el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el banco que financia esta obra, realmente exige ese tipo de, digamos, de planificación. Así que bueno, como te digo, muy pero muy contento porque es un esfuerzo de todo el equipo de trabajo de la municipalidad y agradecido también a la gente de Vialidad Nacional que nos dio siempre el apoyo para poder lograr este proyecto y sobre todo Camagua Espinola, que es el que realmente empuja y pelea por nosotros allá en el Gobierno Nacional. ¿Usted tiene conciencia de la envergadura, lo que significa hoy Verón de Astrada para la Argentina, para la Nación, porque venir funcionarios nacionales, como el caso del Secretario de Seguridad, no debe ser una tarea fácil, ¿no? No, no es una tarea fácil, pero bueno, realmente, como te dije, me siento muy contento porque que hayan elegido un pueblito como Verón de Astrada, un pueblo tan chiquitito de la provincia de Corrientes, para hacer este acto de presencia y estar con nosotros compartiendo esta felicidad enorme que tenemos todos los astraeños, nos llena de orgullo. Hoy creo que Verón de Astrada ha hecho un cambio de 360 grados porque a partir de este momento también a nivel nacional se va a empezar a conocer y nos van a conocer como pueblo, ¿no? Porque somos parte también de la Argentina, como lo he dicho, y tenemos el mismo derecho y la misma obligación como cualquier argentino de poder tener la posibilidad de obras y que nos visiten las autoridades nacionales. Por eso te decía que realmente me siento pero muy, pero muy contento porque esto nos está dando igualdad de derechos, igualdad de oportunidades como la presidenta anhela. Lo que llamó la atención, o por lo menos a mí, es la cantidad de gente que estuvo presente acá hoy en el complejo deportivo. No, realmente la cantidad de gente y el acompañamiento de la comunidad siempre hacia nosotros porque se le está demostrando que realmente estamos trabajando en pos y en beneficio de cada uno de ellos porque este tipo de obra, como el presidente lo ha dicho, llega a todo, al carenciado, al discapacitado, al que más tiene, a todo lo llega. Y yo creo que el Estado está para todo, más allá de que el Estado está siempre presente para el que más lo necesita, también el Estado debe estar presente para todo el 100% de la comunidad. Y bueno, esta es una de las obras más importantes porque beneficia a toda la comunidad y a todo lo que nos empiecen a visitar después de esto en Verón de la Estrada, ¿no? También tuvo el acompañamiento de los intendentes de Loreto y de Itatí. Sí, realmente son unos amigos que siempre nos encontramos, son intendentes que siempre venimos haciendo reuniones donde nos encontramos en distintos eventos. Y bueno, a medida que van ocurriendo los actos en distintos pueblos, siempre asistimos a ese lugar para darle el acompañamiento, el apoyo. Somos compañeros de trabajo, compañeros en el sentido de tener un mismo pensamiento político. Así que bueno, agradecido también a Roger Terán y a Sebastián Torrales por estar hoy con nosotros compartiendo esta alegría para los atladienses. ¿Qué siente hoy un intendente como usted? Todo lo que ha logrado, hace poco mandó a varios chicos del colegio secundario a Tecnópolis y hoy lo que se había plasmado acá, la verdad que habla bien de la imagen del intendente de Verón. Yo creo que, como te dije, lo único que sentimos es un orgullo muy grande, pero también tenemos una responsabilidad muy grande y bueno, la responsabilidad de ser feliz a cada uno de los astradeños, a cada uno de nuestros ciudadanos. Y bueno, en distintas áreas, como en este caso, estaba diciendo vos, el caso de Tecnópolis, es el cuarto año consecutivo que venimos consiguiendo colectivo para que los chicos de Verón de Astrá reconozcan lo que es la tecnología a nivel nacional y a nivel mundial, porque Tecnópolis es un centro de tecnología. Y bueno, Verón de Astrá ya me ha enviado con lo que va de este año 400 chicos, así que realmente es importantísimo y a la vez un orgullo, porque nosotros cuando éramos estudiantes estas oportunidades no teníamos. Hoy realmente esta oportunidad que se les está brindando es muchísimo, así que deben aprovecharlo al máximo. Y después con respecto a lo que vos me decís, respecto al tema de obra, lograr esto, como te digo, yo creo que nos sentimos muy, pero muy contentos, porque realmente nuestros esfuerzos sirven de algo. Y bueno, el objetivo principal es que cuando no esté mal la función pública, por lo menos, qué sé yo, no recuerden, porque realmente hicimos algo por mejorar la calidad de vida, por mejorar la arquitectura de nuestro departamento. Y bueno, podemos tener aciertos y errores como todos seres humanos, pero creo que en este gobierno hay mucho más aciertos que errores. Intendente, por último, ¿algún mensaje para su gente? No, simplemente darle las gracias por el acompañamiento, como te dije, agradecerle a todo el equipo de Camago Espino, a la gente de Vialidad, al equipo de trabajo de la municipalidad, que realmente a todos los muchachos se comportaron de manera extraordinaria, trabajaron todo el día, toda la semana, para que todo salga en perfecta condición. Y bueno, realmente muy, pero muy contentos, porque todo ha salido de forma perfecta. Bueno, realmente agradecerle a ustedes, también a la gente de Teoatec que vinieron a acompañarnos y realmente a ver esta licitación pública, que para nosotros es algo histórico, e histórico también en la zona, creo. Así que yo creo que, como te digo, el único mensaje es de agradecimiento y de decirle que vamos a seguir trabajando por más obras, por mejores cosas, y bueno, que realmente vamos a seguir haciendo cosas para seguir cambiando en estos dos años que nos queda todavía de gobierno municipal. ¡Gracias!